Entra conmigo cazador ¿Cómo fue que lo tumbaron? Pero si pusimos marca No, 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 no. Pasen, pasen, pasen No veo sus tarjetas Ahorita, ahorita escuchando Tengo que sufrir Tengo que la última construcción de la zona este voy no creo que no hará ¿Alguien de ustedes trae espada? No No, creo que no, no quieren pelear No quieren pelear Síganme por izquierda Váyanse Váyanse, yo tengo con que irme Sí, 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 síganse Si no les disparan, no les disparen ¿Por qué no se agarraron? ¿No se llevaron a Luis? No, 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 no Hazte una base ahí entonces Les marque una espada por allá Tíralo, tíralo Tíralo, tíralo 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 Me arremate Me quito su escopeta dorada Dejo una verde acá Me seguía uno pero no se cuándo se puede Va, va, va Voy contigo este Uno, cuarto, cuarto Buena, buena, buena Son dos acá adentro, son dos acá adentro Si, hay que ir, pero le disparan Si, hay que ir, pero le disparan Si, hay que ir, pero le disparan Si, si, si No, 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 no Si, hay que ir, pero le disparan Si, si, si Si, hay que ir, porque ahorita la viña pura rotación ¿Vas bien? Vamos a esa zona, ¿no? Si, si, si Me cubres, güey Me cubres, estoy acá Espérate, ¿hacia dónde va a ir la zona? No, ya no me conviene ir con el cazador Vámonos a la punta de esta Y a la marita Si, ahorita, ahorita Bueno, tú vete, yo te alcanza Si, ahorita que el cazador lo hace No hace nada Van a tener que rotar ellos Entra conmigo cazador Cazador con todo Cazador con todo Cazador con todo Ok Cúbrete, cúbrete ¿Qué pasó? ¿Quién es un chingo de chaco? ¿Qué pasó? ¿Quién es un chingo de chaco? ¿Quién es un chaco? ¿Que quien es un chaco? Se murió uno No olvides eliminar, sobrevive y se muere Ven afuera, ven afuera Ven afuera ¿Cuantos Kinsa? No, no eres tú y otro Pero no estoy seguro de que salen los equipos Puedes tirar contra tres segundos Bien, ya, eres tú y otro Que verga, quedan dos Estos son los que van detenidos Tienen suficientes manos, están en la mano Y el mano se aporta aparte el batido Otra vez, tu pizones para atrás Tendrán dos Vamos a bajar No es el que tienes para otra parte ACHE Se murió uno Ahora si estás contra uno, pero. Bueno, vamos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Qué pinche partidota! ¡A la verdad! ¡Vamos! ¡A la verdad! ¡No voy a lograr! ¡Suscríbete!